La pandemia no pudo detener el tradicional festival de la yuca en Mexicanos, que es una celebración de muchos años, pero en esta ocasión los participantes se quedaron en sus casas. Porque el show debe continuar. Mexicanos no se quedó con las ganas de celebrar su tradicional festival de la yuca, llegando a las familias de manera virtual. Muchísimas gracias a toda la gente potente que nos está viendo a nivel mundial. Es un poco complicado, las personas tampoco, no podemos tener aglomeraciones, hay que evitar las aglomeraciones, de hecho somos nosotros los pioneros en decir que se queden en su casa, y por ese motivo también queremos llevar un poco de diversión en medio de la epidemia a las casas. Hemos pensado diferentes franjas, hay una franca infantil que empieza a las 11 de la mañana, y posteriormente tenemos la franja que es más alegre, adultos, juventud, que es a partir de las 4 de la tarde. Hemos hecho la fiesta virtual, donde hemos decidido empezar en una semana con diferentes iniciativas, diferentes premios, pero lo principal es apoyar un poco a los emprendedores, que también se han visto afectados en esta epidemia, de hecho muchos habían estado pidiendo solicitar ayuda, y es así como decidimos ver este mecanismo de llevar la yuca hasta la puerta de la casa. Esta iniciativa no solo llevó un momento de alegría a los hogares, sino que también apoyó a emprendedores locales, que año con año preparan el platillo típico de la yuca. Este lleva merienda, lleva el chicharrón, y aquí que van las mapas de las pescadas. Ya para el acompañamiento va la salsa, y esta es la ensalada, y sería su cebolla curtidita. Ese es todo lo del plato. El plato puede ir solo frito, solo sacochada, o incluso también combinada. Tanto como uno de comerciante, como el trabajador que uno tiene, porque uno le da más fuente de trabajo. Ahorita estamos contando con ocho familias que se le está dando, ya que un festival así no virtual, habían sido de 15 a 20 familias que se benefician. Por medio de llamadas telefónicas, los clientes hicieron sus pedidos, que luego fueron enviados hasta sus casas. Ah, claro que sí. ¿A qué hora se los envío? Aunque no dejaron de extrañar la forma tradicional de atender a sus clientes. Es muy diferente de que todos los años, no va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque uno preparaba más material, esperaba con ansia ver a ese visitante, y ver cómo se saboreaba esa deliciosa yuca. Solamente que ahora lo están haciendo por medio de teléfono, nos llaman, nos están encargando que ellos vienen, o vienen y se los llevan. Pero gracias a Dios nos siguen apoyando. Con imágenes de Daniel Acevedo, Elizabeth Alas, Noticias Cuatro Visión.